Las actrices estadounidenses Dove Cameron y Sofía Carson admiten que filmar la nueva película de Disney, Descendientes 2, fue difícil pero les ayudó a descubrir quiénes eran realmente. Ambas visitaron México para promocionar su estreno y hablaron sobre el mensaje que quieren compartir con la cinta y el gran aprendizaje que les dejó. Y ahora es más sobre ser más cercano a ti mismo como posible, y es sobre conectar con humanos, porque incluso en el final Mal se ve a Uma después de que todo ha sucedido y dice I know you, I am you, we are the same, no te sell yourself short, no te give in to lo que you think you need to be, be better. I think the writers got to know us as people and they really put a lot of who we are into our characters. En cuanto a la preparación que obtuvieron para la realización del filme, dijeron que no necesitaron de un arduo entrenamiento para las escenas musicales porque es algo que disfrutan hacer. We had about a month of like a boot camp that we call it, where we worked with our brilliant director Kenny, a choreographer Tony Testa to bring to life the many, many musical members of Descendants. And I keep joking that if there is a third one, I'm terrified for what the new thing is going to be. Yeah, what are we doing next after sword fighting? Actual magic, we have to develop actual magic powers. Actual magic. Descendientes 2 narra la historia de Mal y sus amigos, los hijos adolescentes de los famosos villanos de Disney, que buscan dejar atrás su pasado oscuro para encontrar un lugar en el idílico reino de Auradon. Su estreno está programado para este domingo 22 de agosto a través de la señal de paga Disney Channel, con información de Miriam Castrejón, Notimex. Hola.